Tieta, Chim y Salud Tieta, Chim y Salud Se acercan las fiestas navideñas y con ellas los excesos. Se calcula que en Navidad se produce un aumento de peso medio entre 2 y 4 kilos, según el Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Como todos sabemos, las numerosas comidas y cenas, tanto de empresa como familiares, nos arrastran a hacer una ingesta de alimentos mucho más elevada de lo habitual, lo que rompe nuestro equilibrio cotidiano. Si estás o has estado recientemente a dieta, es importante que sepas lo siguiente. Puedes comer de todo, pero controlar las cantidades, y así vas a disfrutar sin excederte tanto. Un artículo del 2013 de la Fundación Española del Corazón, FEC, recuerda que a estas fiestas también hay tradiciones saludables y que España se encuentra entre los países con más costumbres navideñas cardiosaludables. Un ejemplo es despedir el año consumiendo 12 uvas, que mejoran el flujo sanguíneo, disminuyen la formación de plaquetas y proporcionan una mayor protección contra el colesterol. La ingesta de alimentos en grandes cantidades y el consumo excesivo de alcohol provocan, además de la temida ganancia de peso, un sobreesfuerzo del aparato digestivo que puede provocar consecuencias negativas. Efectos del exceso de alcohol sobre el organismo o el comportamiento. Irritación de la mucosa gástrica, náuseas, vómitos, cefaleas y trastornos de la visión, el equilibrio del lenguaje y los reflejos. También produce sensación de euforia, desinhibición, agitación, la habilidad emocional e incluso amnesia del periodo de embriaguez. Y en caso de intoxicación etílica grave, el paciente podría entrar en coma o sufrir una parada respiratoria como consecuencia de la depresión del sistema nervioso central. Efectos del exceso de comida. Digestiones pesadas y lentas. Distensión o hinchazón abdominal. Epigastralgias, dolor en la boca del abdomen. En caso de aparición de alguno de estos síntomas digestivos, puede ser la ayuda de toma de fármacos tensoactivos, que elimina los gases o de antiácidos y protectores gástricos en caso de pirosis o digestiones pesadas, siempre que haya sido pautado por un médico, por supuesto. Si los síntomas persistieran más de 48 o 72 horas después de una sobreingesta, es necesario acudir a un profesional, ya que se debe descartar que sea un signo de la presencia de enfermedades digestivas. La principal recomendación para evitar problemas de salud en Navidad, el sentido común y la moderación. La moderación es fundamental para evitar estos trastornos. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, CENFIC, alerta de la importancia de mantener unos hábitos alimentarios saludables en las comidas y cenas navideñas, ya que la mayoría de problemas de salud que atienden estos profesionales están relacionados con un mayor consumo de alcohol y por excesos con la comida. Las urgencias e ingresos hospitalarios aumentan un 20 a 25% en Navidad debido fundamentalmente a crisis hipertensivas, diabetes descompensadas, ataques de gota y diversas patologías digestivas, como gastritis, reflujo gastroesofágico, pancreatitis, cólicos biliares, gastroenteritis, relacionados con los excesos alimentarios. Además, algunas enfermedades neurológicas como la epilepsia se ven peligrosamente influenciadas por la ingesta de alcohol o la falta de sueño. Si no hay contraindicación médica, se puede comer de todo con moderación y sentido común. Sin embargo, hay muchas personas que padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, isoficiencia cardíaca, pulmonar, renal, gota, celíacos, displemias, enfermedades del aparato digestivo, que ahí deben prestar especial atención a su dieta en estas fechas, ajustando la alimentación para evitar descompensaciones y complicaciones graves de sus enfermedades. No merece la pena poner en riesgo la salud por una comida, por muy apetitosa que sea. Quiero ofrecerte unas recomendaciones básicas de nutrición para compensar los excesos de la Navidad y evitar posibles efectos negativos en nuestra salud, aborando las comidas navideñas de la manera más saludable posible. Toma nota. Prepara tu cuerpo desde varios días antes para compensar los excesos que vengan posteriormente. Mantene un horario regular en las comidas principales, hace comidas ligeras como ensaladas, cremas de verduras o depurativas, caldos desgrasados, pescados al vapor, cocidos o al horno, pan integral, queso fresco light, pavo, fruta, infusiones digestivas, diuréticas, yogures desnatados o bífidos. Evita el consumo de alimentos hipercalóricos o muy grasos y de bebidas alcohólicas. Masticá despacio. Evita acostarte al menos dos horas después de comer. Bebe abundante agua para eliminar toxinas y depurar el organismo. Y por último, realice ejercicio físico. Bueno amigos, espero les haya gustado. Les mando un beso muy grande. Desde aquí, Brenda.